Hola, soy Chanito Toledo y te tengo una buena noticia. Echaremos a andar el programa Recicla por Alimentos. Tú ya lo conoces. Para que te ayudes en tu economía, no falte la comida en tu mesa. Además, mantenemos Playa del Carmen limpio. Para levantar la casa, debemos echar mano entre todos. ¿Cómo lo hace la familia? Recuerda, que barriga llena, corazón contento. ¿Nos ayudas a hacerlo realidad? Este 2 de junio vota por Movimiento Ciudadano. Vota por Chanito Toledo.